1, 2, ánimo, ánimo armado Hermosura cuando de el free se trata yo siempre ando por el mundo buscando, investigando qué puedo conseguir para traerte y es que he conseguido un producto que te voy diciendo de una vez lo compré con mi propia platica, aquí no hay nada patrocinado porque te voy a contar toda, pero toda la verdad de este producto que es la mascarilla de Fructis Garnier de Sandía 3 en 1 además se me ocurrió algo genial si me comentan mucho por acá que quieren que yo les recree esta mascarilla pero con una receta caserita que nos ayude a controlar el free pues ustedes nada más déjenmelo ahí abajito en los comentarios y hacemos como la otra vez que recreamos una mascarilla de aloe vera y mango es una mascarilla que pues no tenemos que invertir tanto dinero pero que promete que nos va a ayudar a mantener el cabello súper hidratado y por todo lo que contiene pues también nos puede ayudar a controlar el free de nuestro cabello si tú eres de mi team antifreeze quédate hasta el final de este video y veamos todo lo que nos promete esta mascarilla esta mascarilla es 3 en 1 acondicionador, mascarilla y crema de peinar es una mascarilla ideal para quienes quieren utilizar productos limpios porque no tiene siliconas ni parabenos tampoco tiene colorantes artificiales tiene un contenido de 350 ml y es libre de crueldad animal y por si fuera poco tiene 97% de ingredientes naturales para nosotras que nos gusta utilizar productos naturales y la conseguí en una farmacia por aproximadamente unos 3,5 dólares más o menos para que tengas una idea cuánto cuesta en el país donde tú estás la puedes conseguir en el link que te dejo en la descripción ahí puedes comprarla directamente sino en una farmacia o en un supermercado porque es súper accesible ahora bien que está en todos los países no sé aquí se tardó bastante para llegar esta mascarilla y por eso es que te vengo a traer las reseñas a estas alturas pero por supuesto también porque me gusta probar el producto y este producto ya lo probamos esta mascarilla tiene un olor como a caramelo como a las gomitas de sandía a mí me gusta que el olor perdure en los días por ejemplo que yo me lave mi cabello y me ponga esa mascarilla y de pronto mañana esto huele a sandía o sea la mascarilla huele bastante un olor suave, dulce, así sutil pero me parece que huele bastante también veo que es una mascarilla un poquito más pastosa, más densa y llegó la hora de darle like a este video de hermosura además compártelo con alguien que lo necesite comenta desde qué país me ves, me encanta saberlo y suscríbete al canal activando la campanita de notificaciones que es la mascarilla de aloe vera que probamos en este canal que también es de esta misma línea 3 en 1 de Fructis Garnier estas mascarillas es un poquito más densa pero me imagino que por los ingredientes que contiene más sin embargo no llega a ser tan oleosa como es 3 en 1 yo solamente compré la mascarilla y compré también el shampoo que es este que está por aquí y esto cumple las tres funciones entonces no suelo comprarme el acondicionador cuando esto es acondicionador, crema de peinar, mascarilla entonces solamente tengo el shampoo y la mascarilla los compré en conjunto para hacer mi gran experimento y comenzar a probarlo para luego traerte mi opinión aquí si tú has probado estos productos déjamelos abajito en la cajita de la descripción este shampoo es un shampoo bastante ligero hace bastante espuma pero sí que siento que me deja la cutícula súper abierta entonces gracias a Dios que yo me aplico mi pre-poo o pre-shampoo lo único que sí puedo notar es que es un shampoo que te deja el cuero cabelludo súper limpio y como yo soy de raíces grasas y puntas secas este shampoo si tú tienes las raíces grasas te va a ir súper bien es un shampoo que contiene sulfato te deja súper limpio pero también te deja el cabello brillante sueltecito e hidratado después de que yo lave mi cabello muy pero muy bien entonces ahí sí comencé a aplicar mi mascarilla de sandía lo que hice fue comenzar a aplicar mi mascarilla mechoncito por mechoncito y la sensación es realmente deliciosa puedes sentir la suavidad en tus hebras tus dedos se deslizan fácilmente y puedes sentir que la mascarilla es un poquito como pastosita o sea no es una mascarilla del todo oleosa porque realmente es una mascarilla bastante hidratante pero creo que sí siento como los aceititos a medida de que voy poniendo mi mascarilla en los mechones pero lo que más me gusta de todo esto es que se siente como esta mascarilla sella la cutícula a medida que lo vas aplicando no ustedes no saben eso es súper pero súper suavecito y si existe un producto que a ti te ayude a sellar la cutícula créeme que tú vas a estar súper lejos del tan temido frizz luego dejé actuar mi mascarilla durante cinco minutos aunque el recipiente dice un minuto pero me parece muy poco y después enjuagué con abundante agua y también obviamente que yo la probé en una receta casera mi amor porque ajá tenía que hacer mis pruebas tanto solas como fusionadas con ingredientes naturales que le dieran un plus y esa mascarilla hermosuras esa mascarilla la dio total ustedes quedaron súper felices si tú no has utilizado esa mascarilla que usamos como base este producto pues te voy a dejar aquí abajito en la cajita de la descripción de todas formas si tú no tienes esta mascarilla y quieres probar esa receta lo puedes probar hacer con otra mascarilla pero con este el resultado fue fantástico también podría decir que esta mascarilla está en una categoría de hidratación por contener de sus primeros ingredientes agua, glicerina, cetearil, alcohol pero también contiene algunos aceititos como aceite de soya, aceite de girasol y aceite de coco pero por supuesto que esto no va a ser una maravilla si es que esto te contiene aloe vera mi amor si ustedes saben que ese es mi producto favorito y el resultado del cabello me encantó muchísimo me dejó el cabello súper suavecito súper sedoso no le estaba aplicando calor a mi cabello y la verdad que pude notar cómo se redujo el frizz esto cumple con nuestras expectativas de controlar el tan temido frizz y de poder mantener hidratado nuestro cabello que quede súper suavecito me encanta mostrarles y contarles mis experiencias de productos tanto naturales como comerciales y que además de eso poder traerles algo que les solucione un problema y en este caso esta mascarilla al ser hidratante y al sellar las cutículas de esa manera pues nos ayuda a controlar el frizz y eso me pone súper contenta creo que en este año esta va a ser uno de mis productos favoritos bueno espero que esta información te ayude muchísimo si es que te quieres animar a probar esta mascarilla déjalo aquí abajito en los comentarios recuerda que en la cajita de la descripción te dejo recomendaciones de videos de recetas de todo lo que ustedes necesitan mis redes sociales sígueme en mi instagram que por ahí podemos comunicarnos y estar mucho más cerquitas no olvides suscribirte al canal dándole click al botoncito rojo y activando la campanita de notificaciones comparte este video con alguien que lo necesite yo te mando un beso enorme y ustedes y yo nos vemos en un próximo video bye